¡Chola! Como el vecino ya firmó y ya es mi socio y el lunes me da el Villegas, tengo una idea. ¡Ve! ¡Vámonos a celebrar, pechola! Ya, ya, vamos a celebrar, si quieres. Vamos al chifa mañana con los chicos. Ah, no me estás entendiendo, pechola. ¿Ah? Vamos a irnos. El gerente general, o sea, Johnny Pacheco, el subgerente, el vecino, con sus costillas. ¿Dónde podemos ir, chola? ¿Cómo que...? ¿Quieres ir a celebrar con los vecinos? No, no, Enrique, vamos nosotros nomás. Restaurante campestre. Por los 10 años de casados, ¿te acuerdas? Taku-taku. Oh, ese no tiene pierde. Enrique, en serio. Vamos con los chicos, hace tiempo que no hacemos nada en familia. Gran idea, chola. Te amo, de verdad. Voy a preguntarle a mi socio. Aló, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Almorzar mañana para celebrar. Claro, ¿por qué no? Claro, pe, compare. Esto es un restaurante campestre donde se hacen un taku-taku. No vas a querer ni ir al baño después para que no salga dentro de ti. 50, sí. Más bien, este... No sé, pe, nos juntamos los cuatro, nos vamos en mi camionetita. Antes de las 12, porque hay que agarrar carretera y no agarrar tráfico. ¿Qué te parece? Ok, sí, sí, perfecto. A las 12 es buena hora. Listo. Me llamas y salimos. Genial. Hasta mañana, Enrique. Un abrazo. Chao. Ni loca. Voy a ir a almorzar con los pica-piedras. ¿Pero por qué no? ¿Cuál es el problema? A ver, yo reconozco que Enrique es... Bueno, es un cavernícola, es la verdad. Lo sabemos los dos, ¿eh? Pero ella no. Amanda es... Inteligente, educada, ¿no? Tan inteligente para haberse casado con el impresentable, sí. Bueno, eso no lo sabemos nosotros, ¿eh? No sabemos por qué lo hizo. Por favor, no la juzgues. Ay, caramba, qué defensa. La abogada soy yo, no tú. No te gastes porque no pienso ir. Les dices que me duele la cabeza, que me rompí el pie, que rescato perritos, lo que quieras. Está bien, está bien. Ya veré qué les digo. No hay ningún problema. Siga leyendo. Aquí no pasa nada. ¡Acepto, mi socio! Uy, de ahí sus chelitas también, pe, claro. Otra vez reunirnos con los vecinos. Ay, mañana no le voy a meter al desayuno, chola. Sí, no, quiero llegar con una buena bajada, papo. ¡Uf! Ah, súper. Ah. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone?